El ahorro por la provincia de España pide la intervención de las autoridades en Moca ante la intranquilidad que provocan bandas rivales ligadas al narcotráfico. Carlos Gómez Ureña dijo que los enfrentamientos a tiros entre los grupos han provocado varios muertos allí. Queremos solicitar al ministro de Interior y Policía, a la Dirección de Control de Droga, que hagan una intervención en Moca para que nos devuelvan la paz. Nosotros somos gente trabajadora, gente humilde y merecemos vivir en paz. Por favor, necesitamos que intervengan la ciudad de Moca lo más rápido posible. El legislador dijo que la situación ha empeorado con el asesinato de un joven en el sector Los Cáceres.